MOTOTAXISTA SE DESPISTA Y TERMINA CON GOLPES DE CONSIDERACIÓN Las cámaras de seguridad ciudadana de Tarapoto captaron el preciso momento en el que una mototaxi que iba por el girón Alfonso Ugarte parte baja de Tarapoto se despista. Ingresando raudamente al óvalo de la intersección con la vía de evitamiento, a este lugar llegaron personal policial en compañía de Serenos de Tarapoto para presentar ayuda al conductor del vehículo que fue identificado como Dolten Castañeda Maceda, de 38 años. El conductor resultó con golpes de consideración. Bueno, efectivamente a las 22 y 30 horas aproximadamente, el centro de control de cámaras de videovigilancia ha podido visualizar que una persona que bajaba por el girón Alfonso Ugarte se despista en el mismo óvalo, sube a la parte del jardín y finalmente el vehículo ya termina, se voltea el vehículo en el lugar de los hechos. Y la persona que conducía parecía quedó no herido. De inmediato se alertó al serenado, se apersonó al lugar, pero ya la Policía Nacional había realizado la intervención. Se le apoyó el objetivo para que a la persona sea trasladada al hospital y que se diera atención médica. Decían que aparecer en el hospital quedó en observación porque pueda ser que de repente haya sufrido una lesión a la columna. Así mismo nos hacen mención que entregamos las causas del desquiste de esta persona. Lo que siempre se recomienda es conducir con prudencia. En la prudencia está prácticamente todo. En la prudencia vas a ir a una velocidad moderada, vas a respetar señalizaciones, entonces atento no vas a estar utilizando los teléfonos celulares cuando estás conduciendo. Entonces todo ello, cuando uno va atento, haciendo uso de la vía pública, no va a generar accidente de tránsito, especialmente respetando las señalizaciones. Entonces el llamado a las personas es que los que conducen sus vehículos, de que las personas están cometiendo imprudencias y eso es lo que está generando los accidentes de tránsito. ¡Gracias!